La Fundación Inocente lanza una campaña que creo que es muy necesaria. La crisis que estamos viviendo ha provocado desde hace unas cuantas semanas el cierre de los colegios y de las escuelas y no sabemos muy bien cuándo volverán a abrirse. Esto ha provocado que muchos niños tengan que seguir su educación a través de Internet, a través de la educación online. Ahora bien, no todos los niños. Hay muchas familias y muchos niños que no tienen recursos suficientes para poder acceder a esta vía educativa. A ellos va dirigido esta campaña. Con nuestros donativos, con nuestros 30 euros, podremos lanzarles un mensaje a todos esos niños diciéndoles, yo no te dejo atrás.